¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ark y bienvenidos de nuevo a Ark Extinction Serie. Continuamos donde estábamos el otro día y hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dedicarnos a nuestro titán. Ya sabéis que en el último episodio conseguimos domesticar el titán del desierto, que tampoco es que sea gran cosa. Gracias al Kexal eres inmune a lo nuevo que pusieron, que te pueden desmontar. No hace nada. Y simplemente ya sabéis que con los rayitos lo podemos tirar al suelo, lo podemos romper los tumores. Y con este Kexal, este tipo de construcción al Kexal, evita que los pájaros golpeen al Kexal. El único punto, por si acaso... ¡Uh! ¡Una Ovis! ¡Ahí! Esto no se me puede olvidar. Las Ovis, tío. Hay que aprovecharlas. No, pero no la farmeo. ¡Abu! ¡Vamos un segundo! Porque esto no se farmea. ¿Puedo pillar el cuerpo? ¿Puedo pillar el cuerpo? ¡Ah, vale! Ya está. Esto, cuando te pasa esto, lo que tienes que hacer es resetar el cuerpo de sitio y debería de... No lo farmea. No lo farmea. Y eso es córner de Ovis gratis. Vamos por ella. Vamos a ver. Voy a pillar el mana acá en un momento. Y lo vamos a intentar farmear. Por lo que os iba diciendo, básicamente, el... Que sabéis que el titán, bueno, ya lo enseñé, que era muy fácil de domesticar. No requiere nada. Bueno, de capturar. Es ver, realmente... ¡Uy! No está. Está bugueado. Mira, está bugueado el cuerpo. ¡Oh!... Bueno, he perdido un cuerpo de Ovis. Vamos a hacerle. A poco pasa nada. Pues, oye, gracias a ese tipo de construcción, pues el titán es muy fácil de domesticar. El tema de los pájaros no te hace nada. Golpean. La única parte débil es esta de aquí de atrás. Que esto, si los cerráis, ya sí que sí eres inmune. ¿Vale? Lo único que te quedaría es por debajo. Que te atacarás por debajo y ya está. Pero bueno, eso ya es darle muchas vueltas al temario. ¡Y carne de Ovis! Esto es lo típico. Me recuerda mucho esto a cuando farmeabas un trilobite y con el trilobite no conseguías... No conseguías darle en el sitio, ¿no? Pues esto es igual. Le pasa un poco parecido. Bueno, está bugue. ¿Vale? No se puede hacer nada. Voy a hacerle una cosa. Vamos a dejarle aquí esto. Voy a mirar cuando vuelva a criar de nuevo. Lo tengo aquí permanentemente criando porque la idea era que se muriera. Me daba igual que se muera la cría. Pero por lo menos aprovecharla un poco y pillarla ahí como estaba esa, ¿no? Pero se ha quedado bugue ese cuerpo. Mala suerte. No podemos hacer nada. Lo dejamos aquí. Ya está. Voy a sacar el quetzal que tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Y vamos a soltarlo aquí el quetzal. El huevo del quetzal. Vale, caen tres minutos. Vale, pues lo que vamos a hacer hoy es una cosa muy sencilla. Vamos a ponernos a construir encima del titán, ¿vale? Vamos a hacer una especie de... Vamos a utilizarlo a la medida de lo posible. Recordad que esto tiene un fin. Esto se le va bajando a la comida. Lo podéis ver aquí. Ya veis que le faltan dos de comida más o menos. Pues eso. Va a ir bajando cuando baje morirá. Entonces tenemos que aprovechar mientras esté en ese plan pues de conseguirlo... digamos, aprovechar, ¿no? Sacarle algún partido al también de este titán. Tiene 250.000 de vida. No está mal. Tiene bastante vida. No está mal un titán. Es un titán bastante expuesto a torretas pero bueno. La verdad es que no está nada mal. Vale, he dejado aquí... No sé si tengo ya suficientes materiales. En principio tengo aquí quemándose metal a saquísimo. Tengo aquí... Si aquí ya se está quemando el metal más lo que tenemos quemado. Sin problema. Tengo que ponerle la forja industrial, por cierto. La necesito ya. Esa forja industrial. Para poder avanzar. Y me gustaría ya por seguir conseguir hacer un drop rojo gracias al titán y al giganoto que tenemos. Y gracias a ella conseguir hacer el drop y, hombre... Conseguir ya en grams de tech, ¿no? Que me gustaría para ya plantearme el titán del... Cazar el boss final y plantearme lo que me queda por delante. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Mientras se está haciendo aquello... El que sale estar a punto de salir, por cierto. Vamos a dejar haciéndose mientras tanto las foundations. Metal. Foundation de metal. Aquí tenemos. Vamos a hacer, por ejemplo, de estas 60, ¿vale? No, 690, no. Bueno, vamos a apoyar para 100. Ahí estamos. Me ha caído 76. De acuerdo. Pues nada. Y vamos a hacer... 58. Que se vaya haciendo. Y este le queda un minutito. Voy a pillar carne ya de aquí, del comedero. Que en principio tenemos de sobra. Ya desde que tenemos el módulo ultra stacks... El módulo ultra stack ya te vuelve prácticamente inmortal, ¿no? Esto es así. Por cierto, he activado que los titanes... Bueno, titanes. Las plataformas pueden llevar torretas. Algo muy típico. Ya sabéis que esto en oficial no se puede hacer. No puedes poner torretas en una plataforma para evitar pájaros de combate o que sales de combate o para hacerte combate. Cualquier cosa que tenga plataforma de combate. Pues esto no lo podemos hacer en oficial, ¿vale? Aquí sí. Es la gracia y... Oye, me encanta. De hecho, me alegro que nosotros podamos seguirlo teniendo los que jugamos en oficial. Porque la verdad es que es un rollo, personalmente. Vamos a bajar por aquí. Me he dado cuenta que el buffo ese que te da... Este buffo que te da el titán del desierto lo que te permite es cambiar de dirección cuando saltas en el aire. Me he dado cuenta antes así de casualidad y digo... Ah, pues mira. Es que cuando tú estás saltando o tienes el buffo, si saltas hacia adelante, sabéis que la inercia te deja volando hacia adelante. Pues en este caso no. En este caso puedes cambiar de dirección en el aire. La cual mola. Porque evitas que te lleves unas hostias de estas graciosas que te sueles llevar. Sin querer. Voy a dejar cocinándose carne de sobra porque aquí tengo bastante, de hecho. Tengo aquí ¿cuántos? Tengo 1.300. 2.000 encima. Vale, este ya está. Está vinculado a la nani. Le he dejado 50 de comida por si acaso. Ahí lo tenéis. Con lo cual en principio hasta entonces la nani le va a dar tiempo a reconocerlo. Le voy a dejar comida a la nani de sobra que la tiene. Y empezamos la construcción con nuestro titán. A ver, no va a ser una mega construcción super mega guay que quede super chula y tal. No pretendo que sea bonita, pretendo que sea útil para lo que queremos que es farmear y combatir. Así que vamos a empezar a trabajar sobre eso. Si me pusiese a construir las distintas chulas, pues hombre, aquí el titán te da mucho juego. Pero particularmente me da exactamente igual. Lo que quiero es que podamos combatir bien y este bicho sea cada vez útil para nosotros. Que es lo que quiero. Sobre todo tener ya los engram de tech. Que sabéis que son muy importantes. ¿Tengo el snap point aquí? No tengo snap point aquí. Si lo snapeo ahí. Sería muy heavy, ¿no? Si podría flotar. Sí, sería muy heavy. No, me he pasado. Listo. Tengo que colocarlo. No sé si tengo demogán. ¿Tengo demogán encima? Tengo demogán encima. Vale, vamos a empezar a quitarla. Ahí estamos. Vale, tengo que ponerla cuanto se mete para dentro y se mete un taco. Así que vamos a intentar hacerlo aquí. Eso es. Ahora sí. Vamos a pasar bien. Vamos a hacer una línea recta en aquella dirección. ¿Vale? Eso es. ¿Tenemos vínculo aquí? No. Ahí no tenemos vínculo. Aquí sí tenemos vínculo ya. Perfecto. Esta vez. Muy bien. Perfecto. Vale. Estamos ahí aprovechando lo que es la forma del titán. Y lo que voy a hacer ahora es llevarla hasta aquí y hasta aquí. Me tengo otra forma y no tengo forma. ¿Vale? Aquí sí tengo. Perfecto. Y aquí lo llevamos hacia atrás. Cuidado. Aquí he perdido la forma. Mira, aquí he perdido el snap. Aquí he perdido el snap por poco, tío. ¡Guau! Bueno. ¿A poco pasa nada? Sí que pasa. Sí que pasa. Sí que pasa porque aquí sí que se me fastidia bastante. Vale, vale, vale. Aquí sí que pierdo bastante. Vale. De aquí vamos a entrar para allá. Cubito con la cabeza. No despiñarme para abajo. Que, por cierto, no tengo paracaídas y acabaría en el suelo de cabeza. Que, por cierto, muchos me han dicho, oye, coge, el titán del desierto, tal, el titán del desierto tiene un punto débil muy grande, que es ese, este, el piloto. El piloto, todos los titanes, los pilotos, ¿vale? Realmente están descubiertos. O sea, de hecho, están hechos intencionadamente para que sean el punto débil del titán, que es el piloto el que lo maneja. Y el titán del desierto, al ser tan lento en movimiento, realmente el piloto es el que está más expuesto de todos. Así que este particularmente es fácil de derrubir. Si te va a reidear, ponte que yo tengo una base aquí. Y aquí me viene a reidearme este tío. Mi único objetivo sería disparar a esa zona, ¿vale? Ya está. ¿Qué consigues con ello? Dale al titán, ¿vale? O sea, le das al piloto y te cargas el piloto. Nunca al titán. Nunca disparas al titán. Te disparas al piloto y lo anulas, ¿vale? De hecho, a lo mejor sería, si consigues dormirlo, ya es la bomba. Pero es más difícil dormirlo, claro. Porque la bala, ya sabéis que el lardo va más lento volando. Pero realmente lo ideal sería el conseguir darle al piloto. Es la mejor forma de defenderte, ¿eh? Vale, tenemos que hacer 50. Vale, yo tengo aquí 30. Perfecto. Es la mejor forma de defenderte del titán del desierto. ¿Vale? Si te están... Ves que te viene... Además, se ve fácil porque en el mapa te lo muestra. ¿Vale? En el mapa te sale que el titán está ahí. Y bueno, en el mapa. En un mapa oficial, por ejemplo, en el nuestro, nos lo marca. Que el titán está en el mapa. Pues simplemente lo que tienes que hacer es encargarte del piloto. Ya está. Si ve que se te acerca, le disparas a la montura y listo. Y le diré, bueno, vaya, se me monta otro tío. Pues sí, se te monta otro tío. Pero el titán queda inutilizado mientras no se monta, se deja de montar otro. En ese tiempo ya te da tiempo a defenderte. O por lo menos a hacer algo. Intentar matar al titán a disparos normales es un poco una pamplina. Ya os lo digo. Ganáis mucho más, te sale mucho más rentable el cazarlo como os estoy diciendo yo. El cazarlo disparando al piloto. Vale. De aquí ya cerramos todo y hemos hecho el cercado interior. Vale. Para no tener que construir toda la plataforma entera, porque esto recordad que el titán va a morir y vamos a perder todo esto. Esto luego lo tendremos... A ver, cuando al titán le quede poca vida ya y ya le esté bajando la vida y le quede poco, lo que voy a hacer es desmontarlo todo entero. ¿Vale? Esta estructura no va a quedar para siempre ahí. Hombre, podría poner el mod que hay que hace que el titán se mantenga vivo. ¿Vale? Ya sabéis que hay un mod que permite que el titán se mantenga vivo. Pero claro, no puede ser porque yo quiero cazarlo. ¿Vale? Me hace falta la cabeza de estos para cazarlo. Así que este titán sí o sí tiene que caer. ¿Vale? La construcción esta que estamos haciendo es temporal. Para poderlo usar luego a capturarlo, claro. Vale. Por cierto, ¿tenemos más cristales de gacha o ya se agotaron? No, ya se agotaron. Lo que puse el otro día ya era lo último. Vale, pues tengo que farmear para hacer más marquitos de guerra. Ya sabéis que la comida más barata es la que mejor rendimiento da a nivel de comida. Es la de guerra, tíos. Fijaos qué tontería, pues es la que mejor da. Voy a dejar haciéndose aquí muros, por cierto. Vamos a hacer failings. Vamos a hacer unos... No. Unos 80. Se van a hacer 49. Lo dejo haciéndose. Podría poner otra mesa y tardaríamos menos, pero bueno. Mientras tanto voy colocando esto. Ahora la idea es de esto, pues intentar ahorrarnos la mayor cantidad de foundation que podamos. ¿Vale? Las foundation son dos separaciones y ya se nota. Así que lo ideal es que pongamos al menos una separación. Esto. ¿Vale? Nos cerramos en la mitad de las foundations. Y se puede construir exactísimamente igual. Hombre, eres más débil, pero realmente viene a ser un poco lo mismo. ¿Vale? Hacemos así y nos cerramos la mitad de la construcción. Eso es, perfecto. Mirad, cuadra perfecta. Ahí estamos. Y aquí hacemos lo mismo. Como digo, recordad que esto es una construcción temporal. Así que tampoco vamos admirando demasiado porque esto se va a desmontar en nada. Los titanes duran un día. ¿Vale? Vivos. Un día de juego es real. Duran. Así que si lo domesticas hoy, mañana ya no lo tienes. Tienes que aprovecharlo cuando lo tienes y darle caña. A ver, vamos a poner aquí los muros para construirse. Muros, muros, muros de estructura plus. Vamos a hacer aquí 100. ¿Tenemos para hacer 100? Tenemos para hacer 100. Vale. Tenemos aquí las foundation. Tenemos 17 foundation. De esto de sobra ya. Yo creo que con estas foundation ya llenamos el titán. Y en principio debería de estar. A ver, que la estructura yo quiera que sea chula no significa que no vaya a poner algunas cosas en plan florituras. ¿Vale? O sea, a lo mejor le ponga alguna cosa para que quede más guapa o cañones o yo que sé. Pero realmente lo que buscamos es efectividad. Porque al fin y al cabo lo que lo vamos a llevar es a combatir. Entonces, me da un poco igual... Bueno, me he equivocado. Me da un poco igual que quede un poquito más fea o no sea perfecta. Vale. Y ahora lo que voy a hacer... Vamos a unirlas todas. Me falta aquí las que se están haciendo lo justo. Realmente no necesito unirlas, ¿vale? Las uno por tener una unión y asegurarme que no se vayan a caer por cualquier motivo o cualquier golpe. Ahí estamos. ¿Qué pasa? Mi personaje a veces se mueve más lento. Ahora. Te voy a quedar como pillado. Vale. Aquí tenemos nueve foundations. Tenemos dos ceilings. Y ya se están haciendo los ceilings. Con lo cual, perfecto. Vale. Y aquí van muros. Muy bien. Voy a hacer otra crafting para ir acelerando esto. Ahí la tenemos. Perfecto. Y vamos a poner otra para acelerar un poco la producción. Cuando hay que producir otras estructuras, rápido, lo ideal es tener varias. Los ceilings están en una. Los muros en otra. Voy a poner aquí las torretas. Torretas. Las heavies. ¿Cuánto cuesta la heavies? 500. No sé si voy a poner... Vamos a ver si puedo hacer 20, ¿vale? No sé si puedo hacer 29. 23 tengo. Tengo para 23. Vale. Vamos a ponerlos estos aquí. Y vamos a compensar lo que es la forma del titán. Eso es. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Vale? Vamos a intentar que se unan todos similar. El problema es que cuando vibra el dichoso titán... Eso es. Perfecto. Se mueve rarísimo el personaje cuando está encima del... Del titán. Vale. A ver si consigo el snap point aquí que no me mire. Que no vibre. Eso es. Muy bien. Se ha portado bien. Ahí estamos. Otro de los que se vibra. Eso es. Eso es. Muy bien. Ahí. Vale. Vale. Vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Aquí uno que ha saltado. Ha saltado otra vez. Y ahora se ha colocado. Vale. Vale. Va a faltar. Me lo ralentizo. Le quita el sprint. El titán a veces que le quita el sprint a mi personaje. Sin motivo. Pero hay veces que le quita el sprint. Es una cosa muy rara. Es aquí. Cuando tengo dos snaps es cuando se pone... Me voy a poner nervioso. Ah, lo tengo fácil. Porque hago así. Quito este. Y ya está. Y ahora lo pongo otra vez. Este lo se va a poner bien. Lo que voy a hacer es quitar estos. Todos los que sean de dos. Y listo. Así me aseguro de que se pongan bien del tirón. Vale. Ahí vamos. Genial. Ahora tengo que dejar uno quitado. Porque si no me va a hacer falta. Ahí. Ahí. Perfecto. Y vamos a dejar uno ahí. Porque me va a hacer falta. ¿Vale? Para colocarlos todos. Ahora vamos a aprovechar. Vamos a poner la foundation que nos hemos cargado. Que era para... Adecuar el suelo. Esta de aquí también. Esta de aquí. Perfecto. Vale. Y aquí el snap se ha fallado. ¿Por qué? Este de aquí. Mira. Este de aquí está mal. Vale. Pilla un snap extraño. Fijaos que no se coloca bien. No se está colocando bien respecto al otro. Es curioso. Ah. Porque el otro tiene snap doble. Vale. Vale. Eso no lo vamos a poder cuadrar. Bueno. En este caso me da un poco igual. Porque realmente estos son más de... Esto ya no tiene ningún tipo de aderezo fuera. Y se va a mantener así. Me da igual que se quede un poquito torcido. ¿Sabe la cabeza dónde está? La cabeza está aquí. Vale. Vamos a seguir por acá. Y avanza un poquillo. Y coloca básicamente algunas cosillas que han ido sobrando. Bueno. Las que he ido... O sea. Han ido construyendo. Fabriando. Fabriando. Construyendo. Las he ido colocando. Y nos queda por aquí solamente dos cosillas más por terminar. Aquí quería colocar esto. Que bueno. Esto simplemente es cuestión de paciencia. Se coloca aquí sin ningún problema. Y listo. ¿Vale? Y aquí vamos exactamente igual. Pero aquí delante. ¿Vale? Lo intentamos vincular sin que se nos solape abajo. Y debería de llegar. Eso. Esa es la parte frontal ha ido así. Y aquí también va así. Vale. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda aquí colocar... Vale. Por aquí más o menos vamos todo bien. Así que por aquí ya está. Que es casi, casi, casi. Lo que más o menos voy buscando. Ahora lo que nos queda es colocar esta escalera aquí. Que no es fácil. Se tiene que portar bien la escalera. Que como veis. Los endpoints lo flipan un poco. Ahí. Se ha colocado bien a la primera. Subimos. Que como veis. Es que el movimiento del titán está súper bug. Y la verdad es que no se mueve como debería. Hace cosas muy raras. ¿Vale? A ver. No está pensado para que te infles a construir encima de él. O sea. Esto está para que coloques unas cosillas y poco más. ¿Sabes? Pero bueno. La verdad es que se nota muchísimo por la forma de movimiento que tiene. El cómo se... Cómo funciona. Fijaos que incluso el Zilin se queda uf. Vale. Aquí. Cerramos esta parte. Vamos a cerrar esta. Si os dais cuenta estoy cerrando solamente la parte exterior. Ahí la tenemos. Esto. 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 Vale. Vamos a cerrar aquí en el medio. Y solamente va a tener una cúpula central. Que es la que va a estar cerrada. ¿Vale? Ahí. Cerramos esto. Ahí estamos. Ahí. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Hay dos. Y aquí está abierta esta. Vale. Vamos a cerrar esta también. Ya que me ha sobrado un... Bueno, un Zilin de estos. Porque allí estoy haciendo más. Vale. ¿Y ahora qué nos queda? Vale. Nos queda aquí esto. Aquí en la parte central. Vamos a intentar snapear esto de la mejor forma posible. Dentro de lo que es la chapuza de la construcción esta que tenemos. Fijaos. Es que es snapear. Al tener dos snaps es un fastidio. Ahí. Mira. ¿Lo ves? Ahora. Vale. Esta es la cabeza, ¿no? La cabeza está ahí. Y aquí está en el centro de la cabeza. Tenemos que colocar otro allí. Vale. Vale. Pues me queda construir simplemente el casuplo en este. Y ahora vamos a empezar a colocar las torretas. Generadores, etc. Para terminar ya nuestro... Lo que sería nuestra... Nuestra cúpula, ¿no? Del tirán. Fijaos. El aspecto que va teniendo. La cúpula. No está nada mal. Realmente no es nada. Como dije, no es nada así súper gigantesco. Pero es que tampoco lo pretendo porque esto lo tengo que desmontar en un día. Así que simplemente es algo que, bueno, que quede chulo. Pero que realmente sea para combatir. Así que nada. Vuelvo ahora en cuanto lo avanzo un poquito más. Y vamos viendo los resultados. Y lo ponemos un poquito a prueba. A ver qué tal. Bueno. La verdad es que no es una estructura que digas tú... Wow. Juego de gigantesca. Es súper descomunal. A ver. Como digo. Esto que desmonta lo entero en nada. De hecho ya le está bajando la comida. Está bajando. Así que... Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es colocar las torretas. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a colocar las torretas. Las torretas en principio las quiero colocar en este lado de aquí. En los laterales. Así que vamos a intentar llegar hasta allí sin partirnos la crisma. Con esto. Y las seguimos colocando. Y aquí otra más. Y aquí en esta esquina. Otra más. Ahora las configuramos todas. ¿Vale? Atrás no va a tener ninguna. Atrás como mucho va a tener un par de ellas. En modo de plan. Si algo nos ataca por detrás porque se pueda defender sin necesidad de dar coletazo. Estas dos. Y ya esto es lateral. La defensa del titán va a ser los laterales. ¿Vale? O sea la defensa. La forma de atacar el titán va a ser los laterales. Que es donde tenemos las torretas. Y donde vamos a hacer más daño. La vamos a pasar directamente a lo que son las heavys. 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 Heavy torreta. Aquí está. Las pasamos. Venga. Pueden pasar a 600 balas. Esto se reparte equitativamente entre todas. ¿Vale? Esto es en plan... Va pasándola para todos y ya está. Pude hacerle que el titán atacase de frente. Pero me gusta más que ataque de costado. Me parece una forma más chula de que pueda atacar. En lugar de atacar de frente. Que sería lo obvio. Vamos acá. Le vamos a poner que ataque todo. O sea. Vamos a ponerle que ataque a cualquier cosa que se mueva. Pues que le ataque. Supongo que le llegará la energía aquí. Si no tendría que corregirlo. ¿Vale? El tema de la energía. Pero yo creo que sí que le va a llegar la energía. O sea. Yo espero y deseo que sí que le llegue. Así que vamos a intentar a ver si ya llega. Sí, sí que llega. Vale. Todo de rango alto. Y que ataque todo. ¿Vale? ¿Cuántas balas ha conseguido? Mira. 240 y pico balas cada una. Y bueno. Tampoco son muchas. Pues no. No son muchas. Pero son las que tenemos, tío. No más gunpowder. No tenemos más gun en base. Así que es la munición que podemos tener. Por lo menos para dar el paseo de hoy nos da. Cuando ya vayamos a cazar o hacer los drops o algo así. Pues ya las cargaremos más. Pero ahora mismo, tío. Es lo que tenemos y es lo que podemos hacer. Hay que tener en cuenta alguna cosa. El titán ya de por sí pega de unos 5.000 más o menos. Así que no está nada mal. Pero necesitaríamos al menos duplicar la munición de estas torretas. Para que fuese algo efectivo en un combate. ¿Vale? Como mínimo. Pensad que esto ahora ataca a todo lo que se mueva. Así que. Agüita con él. Hay que tener cuidado. Listo. Pues ya hemos configurado todo. Y ahora lo que sí que quiero es salir a dar un paseo con el titán ya. Y probarlo a ver qué tal. Así que vámonos por acá. Nos subimos a nuestro titán. Y nos vamos de paseo por fin con nuestro titán de combate. Como veis la plataforma es muy sencilla. La verdad es que no tiene nada en especial. Pero como digo. Como lo vamos a... Hay que desmontarla muy pronto. Tampoco merece la pena mucho que nos compliquemos demasiado la existencia. Construyendo aquí una cosa descomunal. Recordad que este titán es el titán de asedio. Es el que impide que puedas construir. Bueno. Que te complica. Que puedas llegar a construir en... Por cierto. Porque se me ha quedado a pillar la pistola. Ahora. Fijaos dónde está el piloto. ¿Vale? Que estamos súper vendidos ahí de ese lado. Ahí lo tenemos. Si os acercas. Si alguien se os viene con el titán. Tienes que dispararle a la cabina, tío. Matáis al piloto facilísimo. No tiene ninguna protección. O sea. Realmente no hay muro ni hay nada. O sea. Tú tienes que disparar. Disparas a la cabina y sí o sí le va a dar. Cuidado que aquí le estamos dando el tema. Vamos a probar a ver el ángulo que da a las torretas. Eso sí que quiero verlo. Porque no creo que tenga demasiado ángulo. A ver. Ahí ya hemos disparado a un terán o dos. Muy bien. Ah. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Este es el rollo. ¿Ves? Mientras tanto yo por delante voy mordiendo. Ella por los laterales se va cargando todo. Ahí. Cuatro mil quinientos. Sí señor. Ojalá pudiese comer el titán. Sería brutal. Míralo. Míralo. Míralo ahí cómo se lo carga. Muy bien. Aquí tenemos un T-Rex. Mira. Tenemos un giganoto. El coleguita giganoto. A ver si lo podemos ver. Mira. El giganoto le va a caer ahí la de Dios. Mira. Hemos gastado las seis cargas en él. A ver si. Mira. Una. Otra. Otra. Realmente sufre daño cuando está así. En ese rayo. Ah. Le lleva giganoto. Cuarenta a dos volvientos. Y nos lo comemos. Para tener carne. En nuestra base sobre todo. Lo demás me da igual. Ah. Eso es. Vale. A ver si por aquí podemos hacer algo más. Ahí bien. Como digo. Tampoco tengo tantas balas. No me puedo poner ahora a hacer un drop. Porque no me serviría. A ver. Puedo sacarlo con el titán sin problema. Pero por ejemplo. Imaginaos el titán este. Que lo ponemos en agresivo. Le doy al espacio. Saco mis pajaritos. Y los pajaritos pues van atacando a lo que vayan viendo. ¿Vale? Es la bomba. Realmente. Fijaos. Ahí lo tenemos. Oye. ¿Cuánta vida tiene ese bronto? Madre mía. Fijaos que por la parte de atrás nos refieren las torretas también. O sea. Al final la construcción que hemos hecho. Oye. Se van los pájaros. Adiós. Mira. Sampira para allá. Están flipados. Vamos a meternos allí donde teníamos. ¿Os acordáis que es Wirbenlandia? Que no nos viene mal. Vamos a ver si conseguimos llegar hasta allí. ¿La comida cómo va? La comida va bien. La comida de momento va bien. No tenemos sprint, ¿no? No tenemos sprint con este, ¿no? No, no. Sprinta, no sprinta. Moraría que sprintase. Sinceramente. Moraría que sprintase bastante. A ver si cae. Fijaos. Uy. Ah. Se quiere agarrar tiene el tío. Mira, mira. Aún que lo fixamos en el tío se queda. A ver si va por aquí más cosillas que podemos cargarnos. Vamos a meternos ahí en la zona roja. Lo que es la peor zona de todo el mapa. Que es donde está los giganotos. T-rexes. Si queréis domesticar un T-rex fácil. Bueno, fácil. Para sacarlos, esta de aquí. Aquí hay siempre 7, 8, 9, 10 TRS juntos. Y si los matáis. Se regeneran a una velocidad increíble. Además al lado tuya. No rompes spam. Lo cual es brutalmente bueno. Aquí van las torretas como están haciendo su trabajo. Como dije. Wairbens. Aquí tenemos un poco de todo. Mira, mira, mira. Ahí viene, viene, viene. Viene el Wairbens. Mira, se ha escopido el Wairbens. Se ha atrevido a dispararnos el Wairbens. Qué fuerte. Un par de velonas aquí encima puesto. Esto ya sería la bomba en agresivo. Mira, 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 Wairbens. Vamos a darle este giganoto también. Una sorpresita. Ahí estamos. Que nos subimos. Para que no nos muerda. El giganoto es un problema. Los giganotos, fuera de broma, son un problema. Porque si te mueres, recordad que es un daño desangrado por porcentaje. Con lo cual te puede destrozar. Lógico. Nosotros hay que tener cuidadito que no nos muerda. Que no son ninguna broma. Ahí vamos. No ha llegado a dar. No ha llegado a dar. No. Mira, mira cómo nos siguen todos. Ahí se ha llevado la paliza ese. Y parece que están quedando sin balas, ¿no? No, tienen todavía. Tienen todavía. Pero ya no tienen muchas balas. Hay muchas de que hay ya que ya no están disparando. Tenemos que cargarlas bien. Y mira, nos ha hecho... Ah, mira, son mismos los desangrados. Nos quedan unos 700 nada más. Eso está bien. Vamos a cargarnos. Es mi, ganoto. Vamos a mordiscos. Ahí lo tenemos. Bueno, si no, no lo hemos cargado. No ha faltado nada, ¿eh? Aquí están los... A ver si consigamos cargar menos. No toco las torretas de atrás. Ahí lo vemos. Ahí, bueno, bueno, bueno. Fijadlo que le va a caer, ¿eh? Ahí va. No, mira, no lo hago. Vamos a ver si... Ahora sí me lo he conseguido cargar. Bueno, a mí ya sé. Aún no. Lo tengo justamente debajo, tío, del hitbox y no consigo cargarlo. Me estoy cargando todo, pero no consigo dar a los giganotos. Vamos, mordiscito. Ahora sí. Además son más chidos, mira, mid-boost. Ahora sí. Pegan un K de los giganotos, ¿eh? Corruptos. Poca broma. He sacado a los pájaros. A ver si los pájaros me ayudan algo con el giganoto. Vamos, a ver si los pájaros ayudan algo. Vamos, ahí estamos. Ahora sí, muy bien. Nos hemos cargado. Tienen muchísima vida esos giganotos, ¿eh? También, ¿verdad? Poca broma. Pero han aguantado muy bien. ¿Cuánto vida nos ha quitado? Nada, fijaos, nos han quitado una y menos. Estamos muy bien. Y ahora vuelven nuestros pájaros aquí. Con nuestro coleguito, el titán. Pues, tío, lo vamos a ir dejando aquí con nuestro titán de combate. Como digo, nos quedan... Colocar algunas torretas más, pero necesitan más electrónicos. No hay más. Tenemos que sacar más. Y una vez que saquemos eso, necesitaríamos también, pues, ponerle más munición y colocarlas, pues, eso. Que podamos aprovechar mejor los disparos, ¿no? Como veis, estamos con muy pocas torretas. Y el objetivo es que hagan muchísimo daño. Siguiente objetivo. Titán del bosque. A ver si lo conseguimos sacar. La cueva del bosque no es fácil de hacer. Yutis, Terexes y demás. Y el titán de por sí ya no es fácil, ¿vale? Pero bueno, esperemos que podamos usar el titán del bosque para combatir con él y podamos farmear. Que quiero la cabeza del titán del bosque. No quiero domesticarlo. Quiero cazarlo. Así que nada, tío. Lo he dicho. Lo voy dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!